Bien amigos de Contacto Informativo, nos encontramos desde Torta Superastro aquí en el centro de la Ciudad de México con Antonio del Valle. Antonio, representas a la asociación Por Ti Emprendemos y en esta ocasión o el compromiso que nos tiene aquí es esta convivencia con causa, en este caso con la luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre con Mystic, pues primero platícanos en qué consiste esta asociación, de dónde va, cuánto tiempo lleva y cuál es el objetivo o hacia dónde están enfocados. Hola, mucho gusto a todos los de Contacto Informativo, así es, yo soy fundador y director de Por Ti Emprendemos, este es nuestro séptimo aniversario ya y la lucha libre siempre ha sido un pilar para nosotros como asociación, de hecho ha sido una parte muy importante. Ahorita es nuestro séptimo aniversario, como les comentaba, hemos hecho implantes cocleares, prótesis, auxiliares auditivos. Torta Ya Superastro es uno de nuestros patrocinadores desde nuestros inicios y pues hacemos este tipo de dinámicas gracias al apoyo de ellos y en esta ocasión pues tuvimos el contacto con Mystic para que se pudiera realizar hoy la convivencia. Oye, sí, bueno, son siete años y es un camino difícil, desafortunada, bueno, digo desafortunadamente porque muchas asociaciones en nuestro país, pues la verdad es que son de aferrarse, ¿no? Y de verdad de estar casi con las uñas defendiendo estas buenas causas. En estos siete años, ¿qué tan complicado ha sido el camino para Por Ti Emprendemos? La verdad, hemos tenido más gente buena que se suma a nosotros que detallitos, ¿no? A veces en nuestro país nos falta mucho la cultura de la prevención, se podría decir, ¿no? O sea, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido apoyo de Club Pumas, Consejo Mundial, Lotería Superastro. Siempre que yo he ido a tocar la puerta, pues nunca he tenido ninguna mala experiencia. Incluso uno de nuestros patrocinadores es la Mole, Toy Convention. Y pues también han sido pilares para poder hoy estar, pues avanzando día a día después de dos años de pandemia. Pero en general no tenemos malas experiencias. Siempre es más gente la que se suma que la que pregunta el por qué estamos haciendo las cosas. Tiene, bueno, también la pregunta va dirigida por, me imagino, la logística de organizar una. Digo, afortunadamente tienes el apoyo, no has recibido un no cuando pides el apoyo de algún personaje, en este caso un luchador o luchadora, pero también lleva su tiempo, ¿no? Desde una, la organización, la logística, dónde se va a hacer y demás. Con todo esto que conlleva, ¿qué tan frecuentes se realizan estas dinámicas? En donde aparte de que el aficionado a la lucha libre se puede tomar una foto, convivir un poco con sus luchadores favoritos, pues también están aportando desde luego una noble causa. Claro, mira, afortunadamente hemos tenido gran apoyo de todas, podríamos decir que el mexicano está lleno de corazón. O sea, de repente nada más falta gente que diga, que alce la mano y diga, oiga, vamos a ayudar, ¿no? Que en este caso, pues yo digamos que yo soy el engrán en esa situación. No es complicado, sí, pero ya afortunadamente tenemos apoyo, por ejemplo, de casi el 70% de las expos en la Ciudad de México. Nos dan un espacio, ahí podemos hacer renta de artículos. Tenemos la fortuna de poder llevar talento a la, por ejemplo, a la mole, talento de lucha libre, le damos un espacio al luchador donde pueden convivir con los fans. Y pues gracias a ese trabajo y ese apoyo, pues como que todos vamos de la mano. Se puede decir que en la lucha libre, pues somos una gran familia. Oye, y en este caso, en el particular caso de esta convivencia que se tuvo este 12 de noviembre aquí con Mystique, el objetivo, platica nos, era para apoyar a niñas que necesitaban una, bueno, carriola pederética, perdón. ¿Cómo ves la reacción de la gente y pues cómo va el objetivo para poder apoyar a estas pequeñas? Podríamos decir que al día de hoy ya estamos como al 60% de poder cubrir. Normalmente nosotros tratamos de ir un proyecto a la vez, pero en esta ocasión, tras los dos años de pandemia, en cuanto retomamos actividades, pues había otras dos chiquitas que ya nos estaban esperando para ver la posibilidad del apoyo. Y pues no nos pudimos negar, es la primera vez que nos comprometemos a cubrir tres carriolas en un solo proyecto. Pero pues aquí está Mystique, está Totería Superastro, en esta ocasión pues ya estamos en contacto informativo, también apoyándonos, todo va sumando, entonces vamos, se puede decir que al 60%, y primero Dios, antes de que acabe el año, pues ya estaremos, tendrá noticias de nosotros. Justamente, me adelantaste, justo lo que te quería preguntar, antes de terminar el año, si se pensaba realizar otra convivencia y si se puede adelantar o dar una pista de algún personaje que pudiera estar también, que sea parte de esta noble causa. Mira, tenemos afortunadamente buen contacto con varias estrellas, me gustaría poder decir que a lo mejor Doctor Wagner, Blue Demon, Halloween, Halloween Junior, sería cuestión de ver solar, también son personas que son amistades de años, entonces pues primero Dios vamos a ver si antes de cerrar el año tenemos una convivencia más y pues sobre todo ya poder cerrar el año entregando estas tres carriolas y pues a lo que sigue, porque hay mucha gente que necesita ayuda. La gente con necesidad de que alguien voltee a verlos y diga, pues vamos a, ¿qué necesitas en qué te podemos ayudar? Nunca se va a acabar y pues nosotros que estamos sávidos de buscar, ayudar y sacar adelante a todas esas personas, pues sin duda vamos a estar ahí. Oye, por último, por favor, compártenos las redes sociales de la Fundación para que también la gente que vea esa entrevista y si tiene también la intención de ayudar, que también se acerquen directamente con ustedes. Claro que sí, mira, nos pueden buscar en Facebook, como un por ti emprendemos, XTI, espacio emprendemos, van a ver un muñequito azul con un cartel, ahí nos pueden escribir si gustan hacer un donativo, por ejemplo ahorita por cada 50 pesos que realicen de donativo, nosotros los vamos a meter a la rifa de una máscara de octagón, de 40 aniversario de octagón, luchada, firmada y certificada, de Dr. Wagner, que es una edición especial, y el mismo diseño que usó Cibernético cuando perdió la máscara. Esas tres máscaras van para rifa antes de que concluya este proyecto de las tres carreras. A contrario, pues ahí los esperamos y independientemente de que nosotros somos por ti emprendemos, pues apoyen a la gente que necesite. Y pues si quieren ver resultados y ver el apoyo inmediato, pues búsquenos a nosotros y siempre vamos a tener a alguien que vamos a estar buscando apoyar. A contrario, mucho gusto.